Ah, no, espérate, me tengo que acercar, me tengo que acercar, ¿qué es? Uy, loco, ¿qué será eso? No entiendo, ¿qué es eso? Nunca había visto eso Uf, uf, se está subiendo, suave, 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 que no se pierde la vista Nunca había visto eso ¿Qué es esto? Pero, qué raro Uy, se fue, se fue, se fue, miércoles Ah, tengo que seguirle, vamos, tengo que seguirlo, suave, puede perder Vamos No, 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 se fue Qué susto loco Esta cárgula jamás había sido grabada Y menos se había visto de día Un lugareño de nombre, José Antonio Logró captar a esta criatura en lo más alto de la catedral Mira amor ¿Qué está grabando? Sí, 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 estoy grabando A una criatura extraña Sobrevolar en la catedral de Granada Increíble Ay no, vamos, vamos, vamos